La capilla ardiente del expresidente del Congreso, Manuel Marín, ha quedado instalada este martes en el Congreso de los Diputados. El político socialista, que formó parte del equipo que en los 80 negoció la adhesión de España a las comunidades europeas, ha fallecido este lunes a los 68 años de edad, tras una larga enfermedad. El rey Felipe VI, representantes de todo el espectro político del país y diversos actores sociales, se han acercado a la capilla ardiente para rendir homenaje al político socialista. Manolo Marín era un hombre serio, riguroso, un hombre de fiar. Muy afectada por la muerte de Manolo Marín. Y tengo un hombre tristeza porque era un hombre genial. Yo creo que para todos los demócratas ha sido una pena y desde luego lo lamentamos muchísimo y transmitimos nuestras condolencias a su familia, a sus amigos. Era una buena persona, que creo que es lo mejor que se puede decir de nadie. Un gran presidente del Congreso, una persona que impulsó de una forma extraordinaria la diplomacia parlamentaria. Desde el gobierno el presidente Mariano Rajoy y la vicepresidenta Soraya Saenz de Santa María, han tenido también unas palabras para el expresidente del Congreso. A mí me gustaría, en nombre de todo el gobierno, transmitirle a su familia y a toda la familia del Partido Socialista nuestra cercanía y nuestra compañía en este momento. Manuel Marín fue uno de los políticos importantes que ha habido en España desde que hace 40 años disfrutamos de un sistema democrático. Marín, que fue diputado en el Congreso en la legislatura constituyente de 1977, siendo reelegido en 1979 y 1982, volvió a ocupar un escaño en el año 2000 tras pasar más de un decenio ocupando diferentes responsabilidades en la Comisión Europea. Tras las generales de 2004 que llevaron al gobierno a José Luis Rodríguez Zapatero, Marín fue elegido presidente del Congreso. Hasta ahora el Congreso ha acogido solo tres capillas ardientes, las de los expresidentes Adolfo Suárez y Leopoldo Calvo Sotelo y la del padre de la Constitución, Gabriel Cisneros. De este modo, Marín será el primer presidente del Congreso velado en la Cámara Baja.